El momento para conocer a los espías favoritos de Fernando Rueda. Fueron la vergüenza nacional, según algunos, los cinco de Cambridge, el quinteto de Cambridge. Filocomunistas, infiltrados en lo más rancio de la sociedad inglesa. Y espiaron para la Unión Soviética. Cinco personajes cada uno, diferente al otro, personalidades complicadas. Y hoy vamos a centrarnos en uno de ellos, ¿acaso el más débil? Sí, efectivamente. Sabes que el auge del nazismo en la década de los años 30 llevó a muchos jóvenes a militar en el antifascismo. Y dio alas incluso al comunismo. En Inglaterra estos movimientos tuvieron muchísima importancia en los ambientes universitarios. Donde ya sabéis que tuvo su origen una de las redes, que podamos conocer, porque seguro que ha habido otras muchas, que más daño ha hecho a Occidente, que es el que tú has llamado el quinteto de Cambridge. A lo largo de estos programas favoritos, te garantizo que van a ir apareciendo a los cinco, porque son cinco héroes dentro de... Si hubieran unas causas son otras, en espionaje no tenemos esos límites. Van a ir apareciendo unos y otros. Pero hoy hemos querido destacar, dentro de los cinco, el prototipo que menos se parece a todos esos favoritos que llevamos haciendo desde que en enero comenzamos la serie. Este es Donald McLean. Donald McLean era hijo de un prevoste del partido liberal que llegó a ser ministro. Ya de joven destacaba por su belleza, que era un tipo guapo. Era el más guapo de los cinco. Y por ser un poco blando. Fíjate, de hecho, y no se sabe muy bien el motivo, cuando estaba en el colegio, realizó varias de esas representaciones que hay en los colegios vestido de mujer. Motivo por el cual los compañeros, ya sabes que en los colegios son bastante cabroncetes, los niños a veces, le llamaban Lady McLean. Lady McLean, es verdad. Por decir, esto ya genera trauma, ¿cómo no se va a ser comunista? Pero claro, él estudió en Cambridge, una universidad de élite. Sí, alguno en Oxford diría, aquí esto jamás hubiese dado. Ah, claro. Bueno, y estudió lenguas modernas y militó, pero vamos, de una forma furibunda, en el comunismo. A su madre la tenía frita, Juan. Sí. Porque claro, su madre, una mujer así, tan respetuosa, con los principios, bueno, pues este la traía frita contándole a ese. Pues yo me imagino a McLean, mientras que se señala en aguas, mamá, soy comunista. Sí, sí. Eso es un disgusto. Y los americanos son una pandilla de cabrones. Y luego escribía artículos en la revista de la universidad, poniendo a parir a Occidente y tal. Bueno. Pero sin embargo, su madre se quedó absolutamente alucinada porque ya estaba acabando la carrera, y ya cuando acabó, y de repente se hizo un tipo serio, conservador. O sea, algo había pasado en la mente de Donald. Había algo que repetiremos en todos sus compañeros. Y es que cuando salen de la universidad todos se hacen una tapadera. Cambian. ¿Para qué? Para poder optar a unos puestos que si no eran con esa ideología no les aceptaban. Él en concreto lo que quería ser era trabajar en el foreign office. Y entonces, como ya te he dicho que controlaba alemán, francés, tal, aprobó los exámenes en plan cervirito a los 22 años. Estuvo unos años de burocracia en Londres, ahí destinado y tal, y en 1938 fue destinado ni más ni menos que como secretario a la embajada en París. Imagínate, tan joven, allí en París. Bueno, pues allí empezó a ser un diplomático concienzudo, trabajador, currante. Y cuando salía de la embajada y se encontró con la bohemia de París y tal, bueno, pues se convirtió en un hombre absolutamente bohemio, ¿no? Sí. Así sería su vida en el futuro, Juan. Es decir, dos caras. Por un lado el hombre, el tío serio y currante, y por otro lado el soñador. Allí en Francia ocurrió algo que es muy importante en su vida y en la vida de los espías. Conoció a una americana que se llamaba Belinda Marlin, con la que poco tiempo después se casó. Y también ocurrió algo, y es que coincidió en París, que estuvo allí unos meses, un amigo suyo de Cambridge, Kim Philby. Kim Philby. Sin ninguna duda, el máximo representante del grupo, que vio el cambio del joven. Y dijo, jo, este tío tan tímido, tan apocado y tal, y ahora el tío se ha lanzado, ¿no? Es un diplomático. De hecho, en 1940, cuando ya con la guerra contra el Foyer-McLean volvió a Londres, bueno, pues allí Philby y Burgess, el otro de los miembros de la comandita, que ya este Burgess había empezado a trabajar en el servicio secreto también, le presentaron en una de las fiestas, porque salían juntos y tal, a Otto Katz. Otto Katz era el agente del servicio secreto que montaría la red de Cambridge. Montaría esto, los controlaría, los dirigiría. Y McLean comenzó a trabajar para los rusos. Se convirtió en agente secreto. En abril de 1943 fue destinado a Washington. Aleluya, vaya destinazo. A un puesto que le permitió tener acceso a todos los secretos, y más de los que te puedas imaginar. Además, estaba muy bien en el puesto, porque como además su mujer era americana, pues imagínate, fantástico, ¿no? Muy bien, muy bien. Incluso después le mandaron, que esto ya fue el colmo de lo increíble, al Comité de Política Combinada sobre Energía Atómica. Es decir, ni te cuento, las palmas quedaban en Rusia por McLean, ¿no? Abrir el archivo e informar. Ala, toma, sácalo todo, ¿no? Fue la fotocopia, no paraba la fotocopia. Y venga a pasar datos a la Unión Soviética. Ahora, ¿sabes qué pasó? Que lo sacaba todo. Pero, claro, esta actividad le puso de los nervios, como a cualquier topo, ¿no? Pero, en este caso, McLean no era un espía de esos que hemos hablado hasta ahora, más o menos preparado, tal, no. Él era más bien débil. Y lo combatió, ¿cómo? Pues dándose a la bebida, lo que le llevó poco a poco, poco a poco, a empezar a montar espectáculos en público, en los cuales, además, le salía eso que llevaba adentro, su antiamericanismo. Vaya por Dios. Bueno, por suerte, poco tiempo después, le destinaron al Cairo, al que también fue acompañado por su Melinda y ya tenía por sus dos hijos, ¿no? Y ahí, en el Cairo, siguió espiando. Y, claro, sus problemas personales, su otra cara, cada vez se complicaban más. Cada vez tenía más alcohol, más alcohol en el cuerpo. Y, bueno, ya llegó un momento en que, cuando empezó a emborracharse, ya empezó a dar rienda suelta a sus instintos de gay, a sus instintos homosexuales. Aquello ya era un verdadero caos. Al final, por suerte, gracias a la buena mano del embajador, gracias a que su mujer también se preocupó, lo volvieron a destinar a Londres. Pero le dijeron en Londres que, bueno, que... Donald, Donald, Donald. Donald, 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 te vamos a expulsar de Foreign Office. Él dijo que no, suplicó... Bueno, al final se libró. Se libró a cambio de ir al psiquiatra. Entonces fue al psiquiatra, el psiquiatra le vio y le dijo, vamos a ver, usted está fatal. Fatal. Seis meses sin trabajar. Y, entonces, se tomó seis meses de vacaciones, en los cuales se fue a... Se buscó una psiquiatra austriaca privada y, entonces, ahí empezó a liberar sus problemas. Porque, claro, a su problema del espionaje ya había salido definitivamente su problema con la homosexualidad. Él no había salido del armario y la psiquiatra le convenció para que saliera del armario. Mira, imagínate qué problemas en un espía, ¿no? Lo que para otros no tiene ninguna importancia en la vida, en este tipo de vidas, son trascendentales. Pero, bueno, pasados los meses, como tenía la suerte del espía y la suerte para los rusos... ¿En qué época estamos ya? Estamos ya cerca de los años 50, ya. Sí, sí, en la Guerra Fría, ya. Llegando al año 1950, ¿vale? Sí. Bueno, pues, pasados esos meses, no te vas a creer dónde le destinan. Vuelve y le destinan a la jefatura del departamento americano del Foreign Office. Otra vez. Otra vez con todos los datos. Otra vez con todo. Bueno, es que parecía el tío encantado. Sí. Pero, ¿qué fue lo que ocurre entre estos? En el 50, en el 51, el 25 de mayo, precisamente el año y el día en el que cumplía sus años, su amigo Burgues, que sabes que trabajaba en el servicio secreto, le anunció que la CIA ya estaba mosca con él y que le había pedido al MI5 que le interrogara para saber si era topo o no era topo. Sí. Entonces él se puso de los nervios y entonces Burgues le dijo, yo voy a huir a Moscú y entonces te vienes. Entonces él cogió y los dos huyeron a Moscú. En Moscú estuvieron trabajando mucho tiempo. A los dos años nuevamente apareció Melinda. Esta mujer no se... Debe de ser buenísima. Y se fue con él a Moscú. Pero acabó la vida solo, Juan. Su mujer se terminó liando precisamente con su mejor amigo, con Greenfield. Ay, señor, de verdad es que... Una vida... Un sin vivir. O sea, al final se lió con su espía amigo. Se lió en Moscú con el espía amigo. Y todos acabaron ahí en Moscú, pues tan contentos con el régimen este comunista. Y se cambiaron las mujeres y tal. Se cambiaron las mujeres, toma, bueno, pues... Las cosas que pasan. El quintento de Cambridge. Hoy hemos hablado de Donald Maclean, acaso el más debilucho de los cinco. Fíjate, un gran triunfador. Un gran triunfador. Un gran triunfador.